Atragán, a mí no sé bien, bendito a la comisión Tú ganas de regreso, es algo que me van Déjame cantar, mi música tradicional Para gozar, déjame cantar, este sol sabroso Si aburriste pronto, que paró, que te traigo con amor Ay, la música tradicional Tú ganas, mi música tradicional Música tradicional Que la verdad es de sol Vamos a ver José Elías Alcés Vamos a ver Música Pasar en la percusión Música 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 Música